¿Qué es la comunidad Python? Desde hace mucho tiempo tenemos ya la idea de tratar de que la comunidad Python sea un poco lo que el propio lenguaje trata de ser en sí mismo, que es una herramienta muy accesible, muy fácil de usar, que intenta integrar a mucha gente de muchas procedencias diferentes. Y yo creo que lo bonito de Python es que al final eso se refleja en la comunidad y nosotros estamos tratando de hacer eso en España. Hoy en general es un punto también para intercambiar experiencias y aprender más y más rápidamente de muchas disciplinas que como hemos intentado, no sé la cantidad de actividades, pero creo que son más de 60, casi cerca de 70 conferencias y conferenciantes. Es uno de los eventos que he visto más grandes a nivel de comunidad, sin embargo hay muchos otros, y la verdad el que haya sido en Almería para mí ha sido un orgullo el intermedio de la noticia de que se celebrará aquí, donde yo me crié e incluso en la universidad donde yo estudié. Compartir el conocimiento alrededor de este lenguaje de programación es un espacio abierto a participación de todas las áreas. Es un evento que va mucho más allá de Python, que es el lenguaje como excusa para reunirnos a todos, sino una manera de conocernos. Yo creo que es una gran oportunidad para la gente que está empezando, incluso para las empresas de adquirir nuevos conocimientos y nuevos desarrolladores para los equipos. Donde nos reunimos en la comunidad es una excusa para reunirnos en la comunidad todos los años y contarnos un poco las cosas que hemos estado haciendo, lo que hemos ido aprendiendo y vernos un poco las caras. Creo que es uno de los eventos a nivel mundial incluso más importantes que podemos tener. He venido para enterarme un poco cuáles son las últimas novedades, qué hace la gente con el lenguaje de programación, qué herramientas existen, diferentes plugins o cosas de código, cómo mejorar, cómo aprender, algunas cosas que no sabía. Es un evento anual en el que se reúnen gente del sector y cuentan un poco los proyectos en los que están trabajando. Desde que empezamos hasta que estamos ahora en este momento, la comunidad ha crecido bastante, la Python es cada vez más grande, cada vez más complicada, integramos eventos altérite cada vez más interesantes, más variados y aún así yo creo que todavía hay muchísimo trabajo por hacer y es un proyecto muy muy interesante que no se replica tan fácilmente para otras tecnologías o para otras áreas de conocimiento y que de alguna forma atrapa a la gente a la que viene de forma que cada vez somos más los que estamos enganchados en este mundo. Porque a fin de cuentas esto es un trabajo comunitario y tanto el desarrollo como lo que son los intereses, las ponencias, lo que cada grupo, cada pequeña comunidad está llevando adelante, pues es un buen escaparate de todo lo que está ocurriendo en el mundo Python en España. Si te fijas donde usan este lenguaje te das cuenta que lo usan en la NASA, en el CERN, para enseñar, para hacer computación científica, para hacer prototipado. Y poder tener la oportunidad también de, yo como ponente, enseñar a otras personas y que esas personas tengan esa iniciativa de, el día de mañana, también enseñar a otros. No esperaba que viniera tanta gente y ya ha venido. O sea, que habla muy bien del Congreso y del trabajo que hace esta gente en Madrid, en Valencia, en otros sitios. Y a mí me encanta la mezcla de la programación y el arte, como me gusta también la mezcla de la programación y de la ingeniería aeronáutica, que es lo mío, la programación y el periodismo, la programación y, no sé, cualquier otra cosa, la edición literaria, por decir algo, porque es un campo en expansión, que todavía estamos por descubrir todas las cosas que pueden resultar de todo esto y porque la programación no deja de ser un lenguaje, una especie de versión muy simplificada del inglés, pero que pone en contacto a muchísima gente. Nuestro trabajo personal es muy solitario y estos eventos nos permiten conectarnos con otra gente, compartir conocimientos y también aprender de los demás. Es como la fiesta de la comunidad española, ¿no? De la gente que le gusta este lenguaje y que hace cositas con este y tal. Además de que es un ámbito muy social y amigable, que como mujer te sentís súper cómoda y todos quieren compartir un poco de lo que saben hacer en su día a día. Y espero aprender, ponerme al día de cosas que se están haciendo. Sí, que espero que se haga bien, que la gente se anime a seguir viendo eventos que organizamos en Almería. Que a los que hemos organizado estos hacklabs se nos dé un poco a conocer también que siempre estamos aquí. Este año espero conocer a más gente de la comunidad, poder formar parte de diversos proyectos y aportar valor contando el proyecto que estoy desarrollando. En España hay mucho potencial y no solo en España, sino que estamos abiertos al idioma español, que lo hablan centenares de millones de personas y que de hecho nosotros somos una esquinita en el mundo que habla español. Con lo cual, al final, todo depende también del punto de vista, ¿no? Es un lujo poder estar aquí, porque eventos como estos no se hacen en España. Y saber que parte del dinero que nosotros damos va a ir después a una causa social o va a ayudar a otra gente a aprender, a venir incluso, porque se financia, pues es muy gratificante. La verdad es que la satisfacción es brutal. O sea, que espero que la gente entienda que es Almería, que vea que aquí, pese a los comunicados que estamos, hay cosas de muchísimo valor. Que los conferenciantes se vayan con la satisfacción de haber visitado Almería y de haber venido a este congreso y que sientan que realmente les ha compensado, han merecido la pena, se han divertido. Yo creo que mezclar la programación con otras cosas, mezclar gente de diferentes orígenes, de diferentes disciplinas, es una experiencia maravillosa, que nos puede servir para poner en perspectiva muchas cosas que pensamos que están mal y que a lo mejor no están tan mal. Y a mí me gustaría animar a todo el mundo a que se vuelque con esta comunidad o con lo que considere que es importante y que puede producir un cambio.